Este viernes comenzó la entrega de los paquetes a los corredores de la Carrera Luces del Valle que será este sábado 15 de diciembre. En esta ocasión participarán 850 competidores en la carrera nocturna y más de 250 niños en la infantil. Los participantes se mostraron ansiosos por esta carrera. Es una de las carreras esperadas en todo el año que uno desea que llegue diciembre para divertirse porque eso es lo que le gusta a uno, divertirse. Más que es de noche y con esta época más todavía. Por supuesto que sí, es una maravilla. Bueno, y veo que también va a traer a niños. Mi hijo siempre también, yo lo noto, ya son tres años de correr juntos los dos. Él tiene diez añitos y para que él aprenda también algo bonito. Lo que a mí nunca me enseñaron, entonces yo quiero transmitírselo a él. Esta es la primera vez, sí, el año pasado la quería hacer pero no pude. Bueno, y cuéntenos un poco, ¿qué le parece la competencia? Vemos que llega muchísima gente. Sí, hay bastante, bastante gente. ¿Lista? ¿Ya se preparó? Ah, sí, claro. ¿Ha entrenado algo? Sí, la hice una vez para ver cómo era y cómo nos va. Y resistió, sí. Ah, sí. Eso es lo importante, listísima para mañana, entonces. Ah, sí, a disfrutar. Segunda vez que la hago. ¿Y por qué competir en esta carrera? Porque me gusta el atletismo mucho y lo practico, eso es algo que me gusta mucho. ¿Y qué le parece que sea de noche también? Es mejor porque con esos calores no se puede correr muy difícil, muy cansado. Este viernes llegaron muchas personas a retirar sus artículos y más que en esta ocasión, se hicieron camisetas personalizadas. Estamos con la entrega de paquetes, bueno, en este sector estamos con la carrera de adultos y a este costado tenemos lo que es la carrera de niños. Ha estado bastante movido, desde las 7 y 30 de la mañana pues hubo gente haciendo fila. Cambiamos un poco el sistema porque creo que nos pusimos verdillos, pero le hemos estado dando más agilidad. Aproximadamente de esos 850 campos, unas 720, 715 son personalizadas. Entonces, igual, pues si hubiera algún fallo o si alguna persona no recibe su camiseta personalizada, pues siempre las disculpas del caso, entre tantas producción puede existir alguna ocasión de estas. Esta carrera es una tradición y muy gustada por los corredores. Pues por dichas, ha estado viendo muy famosa, esperamos mucho apoyo a las personas el día de mañana. Estamos esperando aproximadamente de cerca de 900 personas corriendo. Sabemos que siempre se aglomera algún tipo de, una cantidad más de personas después de la inscripción, pero bueno, es vía pública, tampoco podemos sacar a las personas. Podemos regular nuestro acceso, pero sabemos de que corriendo van a haber más de 850 personas. Más los niños a las 6 de la tarde. Más los niños a las 6 de la tarde, que esperamos entre 250 y 300 niños. Este sábado a las 6 de la tarde será la competencia a los niños y a las 7 de la noche la nocturna. Disfrute de la transmisión especial de esta competencia este domingo 16 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, aquí en Televisora del Sur, Canal 14.